bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a centrarnos en el programa que hemos iniciado hace más de dos semanas que es la asesoría educativa en este caso vamos a enfocarnos gracias a solicitud de alguien muy especial para mi persona que le ha ayudado mucho en el área matemática el cual es mi hijo el buen alejandro él me decía por qué no hablas del tema ecuaciones cuadráticas ya que eso es uno de los temas que a muchos estudiantes posiblemente le genere el problema la aplicación entonces tome a bien considerar ese ese tema para hablarlo en este en este día así que para nada más larga como decimos vamos al vídeo en este vídeo vamos a centrarnos en la temática de ecuaciones cuadráticas gracias a una propuesta que ha hecho mi hijo Rubén Alejandro que por cierto saludos yo sé que él está viendo este vídeo y él me ha apoyado mucho en algunas temáticas que hemos considerado pero bueno a partir de esto vamos a enfocarnos también al desarrollo por cierto la próxima semana los días viernes estamos enfocados lo que es la asesoría educativa y el tema de física empezamos como a tratarlo ya que es la otra área que muchos estudiantes y muchos interesados en ello quieren conocer eso vamos a irnos desde lo simple hasta lo complejo igual para matemática simple hasta lo más complejo pero en este vídeo como lo comentamos estamos enfocados en lo que es ecuaciones cuadráticas y primero quizás hay que tratar de entender el concepto como tal para que definiendo el concepto podemos irnos al método que vamos a ver el día de ahora en este vídeo así que voy a compartir en este momento creo que ya lo están viendo ustedes y ya que sí bueno vamos a explicar la estructura una ecuación cuadrática tiene la siguiente estructura el cuadrado puede observar de que la variable se llama equidad puede representarse de otra manera con otro tipo de letra y los elementos que acompañan a la equis que en este caso es el a, b y el c ellos pueden representar cualquier número ojo eso sí conociendo que a debe ser un valor siempre diferente a 0 o sea que b y c si pueden ser 0 pero a no ahora teniendo esto como como antesala de la generalidad de ecuaciones cuadráticas también hay otro valor que pertenece a la estructura de la ecuación cuadrática los discriminantes que los discriminantes se representan con el símbolo de triángulo es igual a b al cuadrado menos 4 ac esto es el ahora el discriminante puede establecer tres posibilidades si el discriminante es mayor a 0 eso implica que existe dos valores x1 y x2 los cuales son diferentes o sea aquí es un y x2 que son dos valores que puede tomar x ya que esas cosas nos pueden aplicar dos respuestas pero cuando el discriminante es mayor a 0 esos valores son diferentes segundo caso el discriminante es igual a 0 cuando es igual a 0 existen dos valores pero en este caso si son iguales y en la última alternativa o sea que el discriminante sea menor a 0 sucede un fenómeno este discriminante ya cuando veamos la fórmula general se van a dar cuenta esta es un valor que se le aplica a raíz entonces si el valor es menor a 0 estamos hablando de un número negativo por lo tanto me va a generar un número imaginario al generar un número imaginario entonces los valores que puede tomar x1 y x2 vean no es un número real por lo tanto no hay solución cuando el discriminante es menor a 0 no hay solución ahora partiendo de eso podemos entonces definir que la estructura de una ecuación cuadrática puede partir del hecho de que debe de cumplir con esa formalidad que decíamos a x cuadrado más bx más c ahora las soluciones que pueden haber de una ecuación cuadrática podemos por ejemplo aplicarle factorización para aplicarle factorización hay tres casos que me pueden dar solución a la ecuación cuadrada por ejemplo el trinomio cuadrado perfecto en el caso 6 que son elementos de la forma x cuadrado más bx más c y el caso 7 que son elementos de la forma a x cuadrado más bx más c o sea las tres puedo aplicarlos pero tienen una un pequeño problema que estos solo se aplican cuando las raíces son exactas entonces el método que es el siguiente que es ocupar la ecuación general para solución de ecuación cuadrática él no le interesa qué tipo de respuesta puede ser de valores exactos o no o sea por eso se llama la fórmula general para darle solución de ecuación cuadrada y eso es lo que vamos a ver en esta masterclass que estamos apoyando el día de hoy vamos a compartir otra vez esta pantalla para que veamos un caso en concreto creo que ya pueden ver ustedes en la pantalla vamos a escribir la fórmula otra vez la fórmula general de ecuación que es a x cuadrado más bx más c igual a c la fórmula general que me resuelve esta acuérdense que soy la respuesta a la que me da la ecuación cuadrática es igual x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado 4ac ahí estamos mencionando lo que le hemos llamado discriminante es lo que está dentro de la red cuadrada y todo esto entre dos veces a esta es la ecuación general que me puede resolver cualquier tipo de ecuación ahora eso sí si cumplimos con el hecho de que el discriminante no sea menor a 0 ¿se acuerdan? por lo que mencionamos hace poquito veamos un caso para poderlo aplicar vamos a escribir una ecuación una ecuación general podría ser esta por ejemplo 3x cuadrado escribamosla 3x cuadrado más 5x menos 2 igual a 0 tiene la misma estructura si se fijan está x cuadrado x y luego un x a la 0 que es el 1 que no se pone en el último término pero veamos como se estructura según la ecuación general el 3 sería a que está acompañando x cuadrado el 5 sería b que acompaña a x y el c sería igual a menos 2 a igual 3 b igual 5 c igual menos ya con eso podemos aplicar la fórmula general como nos quedaría x es igual a menos b b vale 5 o sea menos 5 más o menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado porque b al cuadrado menos 4 por a que es 3 y por b que es y por b que es llenamos y todo eso entre 2 por a o sea 2 por 3 ya tenemos casi todo lo que esto va a ser x igual a menos 5 más menos la raíz cuadrada 5 al cuadrado es 25 y si ustedes observan dice después menos 4 por 3 por menos 2 ese menos por menos se vuelve más 4 por 3 12 por 2 24 y todo esto entre 2 por 3 6 ya le estamos dando forma arriba quedaría menos 5 más menos 25 como 24 sería raíz de 49 2 entre 6 si se fijan la raíz de 49 me da un número exacto que sería 7 y me va a quedar menos 5 más menos la raíz de 7 más o menos porque raíz de 49 es 7 menos 5 más menos 7 entre 6 entonces de aquí se me van a formar dos valores un x1 que va a ser igual a menos 5 más 7 sobre 6 y un x2 que lo pone de aquí abajo que es igual a menos 5 menos 7 sobre 6 en el de arriba quedaría menos 5 más 7 da 2 sobre 6 mitad de 2 1 mitad de 6 3 y la respuesta es un tercio ya tenemos el primer valor vamos al segundo 5 menos 7 da menos 12 entre 6 y eso es igual a menos menos 12 entre 6 da menos 2 entonces ya tenemos las respuestas la respuesta sería x1 igual a un tercio y x2 y x2 igual a menos 2 ahora observen la teoría se acuerdan que el discriminante en este caso nos da aquí lo pueden ver 49 o sea que es un número mayor que 0 por lo tanto las respuestas van a ser diferentes por eso nos queda x1 igual a un tercio y x2 igual a menos 3 si aquí nos hubiera dado 0 pues implicaba que las respuestas iban a dar un número igual o sea que x1 y x2 hubiera sido el mismo valor y si nos daban menor a 0 pues la raíz del número imaginario como decíamos no no tiene solución ese sistema de ecuación ese sistema de ecuación cuadrante con esto creo que hemos explicado de manera general la estructura de como resolver lo que son sistemas de ecuación cuadrante de una ecuación cuadrática a partir de su fórmula general así que si les gustó este video por favor darle like por favor compartirlo con otras personas para que conozcan lo que estamos haciendo con este canal ph y no olviden darle click a la campanita para que me lleguen las notificaciones acuérdense que los días miércoles y los días sábados estamos con la asesoría empresarial y los días viernes con la asesoría educativa que como les comenté como les voy a aclarar que la próxima semana vamos a iniciar ya con el tema de física con unos temas interesantes siempre encaminados en la misma línea de aprender tips o métodos fáciles para desarrollar casos prácticos aparte de agradecerles por el apoyo que nos están dando en PH como canal y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video ¡Gracias!